En esta canalización las abuelas están solicitando ayuda para la Tierra. Aún hay un importante trabajo por hacer. Queridos, estamos pidiendo su ayuda, hay trabajo por hacer, es uno muy importante, y tú puedes realizarlo. La Tierra es sagrada, te lo hemos dicho muchas veces. Todo en ella, agua, rocas, aire y más, es sagrado. Los antiguos sabían que la Tierra estaba cargada de la presencia de Dios, y la honraron. Ahora esta vieja forma de honrarla debe ser revivida de nuevo. Ahora. La vida es divina. Todas las formas de vida son divinas. Ustedes son divinos. Esta es la hora, que debe ser reconocida de nuevo, la divinidad de la vida. Si no reclamas lo sagrado de la vida, aquí y ahora, la Tierra sufrirá, y tú también lo harás. ¿Ves lo que está sucediendo? Hay incendios, inundaciones, derretimiento de hielo, y más devastación en toda tu madre. Ella está sufriendo. Ella ama a sus hijos, pero sus hijos están profundamente dormidos, sus hijos no son conscientes de quiénes son. Sus hijos no se tratan con respeto, tampoco tratan a su madre con respeto. Entonces, ¿qué puede hacer ella? Todo esto debe cambiar y debe hacerlo ahora. Les pedimos que comiencen desde hoy, a reclamar su conexión sagrada con su madre. Honrenla. Inclinen sus cabezas ante ella. Vayan a los lugares de poder de la Tierra, que aún están vibrando y vivos, porque todavía quedan algunos de ellos. Oren esos lugares poderosos, con una ceremonia simple. Utiliza elementos sencillos como harina de maíz, flores, ceniza sagrada, velas, y mucho más. Solo, haz algo. Hazle saber a la madre que la reconoces, y la amas. Reactiva esos lugares sagrados de la Tierra, ya que a su vez despertarás a otros más. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. La reacción o conexión sagrada a la red de luz. Lo activaremos, pero te necesitamos a ti, para que en primer lugar, nos pidas la reactivación de esta conexión, de manera que tenga lugar la restauración del vínculo sagrado. Entre los humanos y la Tierra, entre la Tierra y el Cielo, tenemos que poder trabajar a través de los seres humanos. Ayúdenos. Comprometanse a trabajar con la Tierra, en su suelo y agua. Prometan amar a su madre, y háganlo. Las abuelas, a través de Sharon McElaine. Nota de Sharon. Únanse a nosotros para dar poder a la red de luz. Para volver a santificar el vínculo sagrado entre los humanos y la Tierra. Y entre la Tierra y el Cielo. Habrá una red de recolección de luz en. Newgreens, Irlanda, desde el 13 al 15 de septiembre. Ustmalé, Bélgica, el 18 de septiembre. Cerca de Grosbeck, Países Bajos, desde el 20 al 22 de septiembre. Si puedes únete a nosotros. Para el caso que no puedas estar físicamente, llama a la red de luz y unífícate con nosotros, mientras reverentemente reactivamos a esta conexión sagrada en todo nuestro planeta. Las abuelas nos están llamando a trabajar con la red de luz para defender a la Tierra durante estos tiempos de cambio en nuestro mundo. A nivel científico, la red de luz es la construcción viviente más grande del universo. Ancla la luz en todo el cosmos. Luego tráela a los lugares sagrados del planeta de tu elección. Así ayudes en la actualidad, a seguir manteniendo estable la Tierra. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La Tierra